Bueno, pues os presento a los cansances de Secretaría de Telecomunicaciones y es el jefe de Sistema Reca y con la clave 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 de Sistema Reca. Así que, dado que estamos casi en familia, vamos a intentar sacar un poco partido de esto y nos gustaría preguntaros primero qué es lo que más os interesa de este tema y qué es lo que nos ha hecho venir. Porque tengo otras palencias para ocupar dos horas y como dos horas de aquí aburriendo no lo vamos a gastar, me gustaría saber un poco de las opciones que os de que es lo que más os interesa. Si os interesa más el desarrollo de sistemas, el desarrollo del hardware, el desarrollo del software, hablo de sistemas embarcados, sistemas en tiempo real, que es un poco... Cuando hablamos ahí de sistemas, áreas de sistemas, áreas de sistemas de la oficina técnica, por lo tanto, yo me iría a los proyectos de cárcel que, por ejemplo, diseñamos lo que lleva el tren. Bueno, diseñamos el tren y en concreto en el área de sistemas, identificamos y desarrollamos los equipos, lo que le dan funcionalidad al tren, que los vuelven, los paran, los vuelven internados, etc. Entonces, y en este caso, uno de los sistemas son los sistemas de señalización ferroviaria, relacionado con ello, un poco en general de las comunicaciones. Entonces, ya que normalmente la requirme enza para dos horas y estamos casi en familia, me gustaría saber un poco qué es lo que os interesa. O qué es lo que os ha traído sobrevivir aquí, ¿no? Si el desarrollo de los sistemas embarcados, la parte hardware, la parte software, ¿conocéis ese tren ferroviario? No. ¿Alguien me da una respuesta? No. Tengo que por centrarme, que si queréis yo me extiendo aquí un rato, voy a hacer la chapa, voy a hacer la siesta, si no hay nada más que contar. Pero, ya que estamos, estamos unos pocos días en familia, tenéis una perspectiva, la posibilidad de una perspectiva, un poco de empresa. El anterior ponente del colegio hablaba de perspectivas profesionales, posiblemente yo sea un ejemplo, no soy bueno o malo, pero sí un ejemplo de un medio de telecomunicaciones, es que terminan trabajando en otra cosa. Así que tienes que saber que existe la posibilidad, de hecho, no tenéis por qué terminar haciendo nuevos sistemas informáticos, sino pues otro tipo de sistemas, ¿no? Ya sea sistemas embarcados en trenes, como es el caso, o sistemas aviónica, o sistemas de cocción. Bueno, entonces, ¿tenéis alguno, algún interés especial? Si no, os doy la chapa, ¿eh? ¿Qué es el interés de las cosas que os he dicho? O de integración de sistemas. Me gusta más el hardware, la parte software, saber qué diferencia el sector del ferrocarril o los equipos de señalización del resto. La parte software, la parte software, entonces, ahora la pregunta es, ¿tú te montarías en un tren, habiendo hecho tú el sistema de señalización y que por tanto es el sistema que debe impedir que se choque con otro en el tren? O sea, ¿qué hay ahí, qué puede haber en la misma vía? Yo no, no, si lo hubiese hecho tú, posiblemente lo hubiese hecho yo también, ¿eh? Pero aquí, entonces, el matiz no está en saber qué condiciones y qué software se hacen. La cuestión que hace diferente los sistemas de señalizaciones, son sistemas de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que nosotros nos podamos fiar? Entonces, si me permitís, voy a avanzar un poquito, y si hay un poco más en esa parte, ¿vale? De lo que es un poco de desarrollo de software para sistemas de encontrado y especialmente sistemas de seguridad, ¿vale? Y el resto lo damos un poco más para el tiempo. Pues si no, nos queda un poco muy a lo que no, ¿vale? De una clasificación ahí un poco general de lo que son los sistemas de señalización y al final la parte de comunicaciones, ¿vale? La introducción, primero se introduce un poco que es un sistema de señalización y cuál es su función principal, y luego los conceptos de seguridad, ¿vale? Entonces, como te decía, como os decía, un sistema de señalización, su principal objetivo es evitar el choque de trenes. Evitar el choque de trenes y que se produzca un accidente por ello. O que, por ejemplo, somos por un accidente por entrar en una zona, en una curva, con una velocidad limitada a una velocidad superior. De apuestos, como ese sistema embarcado también controla dónde está el tren y a qué velocidad da, pues a veces se le va a pedir, bueno, el control del tráfico. Y de apuestos a este sistema, que parece que hay además de seguridad, quizás, vamos a pedir operación que lleve el solo tren de seguro, que es más seguro, valga la redundancia, que los conductores, ¿no? De metro. Y generalmente la de operabilidad, pero bueno, es un poco menos. Bueno, para entenderlo, la parte de señalización ferroviaria tiene una parte cierre y una parte embarcada. Es como si en el coche tuviésemos, aparte de los semáforos de la vía, tuviésemos un sistema embarcado en nuestro coche que, ante un semáforo rojo, nos frenase automáticamente. Básicamente, podríamos decir que es eso. Entonces, la parte de encierra tiene que conocer la presencia del tren, si queremos evitar el foco alrededor, y la parte de encierra tiene que tener la capacidad de conocer la velocidad del tren y en su caso para arraba. ¿Vale? Para el tráfico, o para el control del tráfico, pues conocer qué vehículos tienen. Apliamos un poco el foco, ya no nos fijamos si hay un tren en una determinada zona, no en un determinado centro, en una determinada vía, sino ampliamos un poco y tenemos que, considerando todos los trenes que tenemos en circulación, con el centro de control y los implementos proveedores, pues el control de todos los vehículos, ¿no? ¿Dónde lo pongo aquí para que pueda cruzar el otro? ¿Operación de tren? Todas las funciones que se le dan, hay que conocer dónde está el tren, hay que conocer la velocidad, pues qué tal si le ponen que comande el vehículo, será más seguro, y así todos vamos más tranquilos. Y sobre todo, la optimización del billboard de servicio. El operador, dentro de Madrid, dentro de la persona que sea, va a obtener una optimización más solitar para el servicio. Bueno, la interoperabilidad es para cruzar distintas fronteras europeas, y aquí, bueno, pues intentamos presentar un poco las distintas necesidades. No es lo mismo, tenemos un sistema de señalización para un metro, que requiere mucha capacidad de transporte, y ahí lo de la automatización, que para un tren del arco recorrido que pueda cruzar fronteras entre países, que serían los trenes de alta velocidad y demás, porque para un tranvía que no le interesa ni una cosa ni la otra, sino que con una cosa sencilla que va por decir la seguridad de su punto. Entonces, a la pregunta de qué es lo que hace distinto lo que vamos a hacer tú y yo tranquilamente programando un determinado sistema, vamos a centrarnos solo en la parte de software, respecto a uno de los sistemas de señalización que va a montar su neutral y tiene que, como hasta la fecha todos nos fiamos, está. La diferencia entre estas dos cosas está en los estudiogramas. Estudios de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Es un conjunto de estudios que analizan ese tipo de cosas. ¿Cuál es la seguridad? ¿Dónde están los fallos catastróficos? ¿Cómo podemos hacer que un sistema sea más seguro? Bueno, entonces tenemos las definiciones, ¿no? Fiabilidad, la fiabilidad es la probabilidad de un elemento cumpla su función. Podríamos decir, bueno, pues un tren es seguro, pues el sistema que ya hemos desarrollado, aquí puedo dar yo. Vamos a desarrollar el software de ese sistema embarcado y tal, para evitar que se choque. Entonces, podríamos decir, bueno, es seguro, sí es fiable. Si yo me fío y tengo una alta fiabilidad, mientras no falle, mientras no haya un fallo de fiabilidad, podemos pensar que es seguro, pero no es suficiente. Porque fallo de fiabilidad siempre vamos a tener, nos puede fallar algún componente del hardware, nos puede fallar, o incluso alguna casualística no prevista. Entonces, no del otro. Bueno, necesitaremos algo más. La falta de fiabilidad se puede dar, o por fallos aleatorios o por fallos sistemáticos. Fallos aleatorios, pues se produce un componente, se produce una rotura de un equipo, tal, eso no lo vamos a poder evitar. Y fallos sistemáticos, debido a alguna actividad sobre todo, diseñemos una casualística concreta en software, va a provocar que ante esas entradas tenga una determinada salida que pueda ser nosotros. Bueno, fallos sistemáticos. Disponibilidad, pues, de todo el sistema que sea capaz de dar la función, mantenibilidad fácil de mantener y seguridad. Así que, ausencia de riesgo, inaceptable, de daño. No es muy insustible, pero bueno, ausencia de riesgo, inaceptable. Es decir, hay un riesgo que va a poder ser aceptable. Al final siempre pueden fallar las cosas y habrá determinados fallos que, si sus consecuencias no son graves, vamos a poder asumirlo. Y, inaceptable, bueno, aceptable será aquellas situaciones de riesgo, cuyas consecuencias sean catastróficas. Entonces, si ese nivel de riesgo, la combinación entre las consecuencias y el problema, y la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia del periodo, es muy alto, será inaceptable. Pues sí, que se choque entre y contra otro, es un riesgo muy alto. Entonces, aquí nos surge un concepto, y aquí sí va un poco la diferencia entre el sistema que hemos desarrollado nosotros, así de buenas a primeras, y tal, y un sistema realmente de seguridad. Y es que va a ser de alta integridad. De alta integridad quiere decir que, ante un determinado riesgo o fallo de integridad, ante un determinado fallo frente a una posibilidad de error, cuya consecuencia sea un accidente, un daño, pues no todos los tipos de fallo van a ser iguales. Entonces, digamos, tenemos una bajísima probabilidad de que eso ocurra. Es decir, podemos tener un sistema de señalización, en el ejemplo que veíamos antes del cual se llama, tenemos un sistema que nos frena los semáforos en rojo, nos frena automáticamente, podemos tener un fallo de fiabilidad y que nos frene incluso si se acaba de poner verde. Entonces, sería un fallo de fiabilidad, pero no sería un fallo de integridad. Un fallo de integridad en este ejemplo sería que, estando el semáforo en rojo, no nos frena así. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un sistema normal y un sistema de seguridad? Pues suerte integral. Ante fallos complejos, situaciones que nos llevan a riesgos y a peligros, nos llevan a un riesgo de daño, ante esos fallos, siempre, aunque tenga que fallar, falla de otra manera, pero no pasa por una situación y salvo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que el sistema sea seguro? Para fallos a ver a cambios, como no nos interesa tanto el hardware, es cuestión de añadir los modos, de analizar los modos de fallo, considerando esos fallos de integridad. Es decir, falle lo que falle, hacer un determinado diseño para que lo falle en modo inseguro. Por ejemplo, si tenemos en este caso aquí, un paso a nivel, ¿no? Y tenemos una barrera para ese paso a nivel, como se pueden dar unos determinados fallos, unos determinados fallos inseguros, que sea que levante la barrera cuando está pasando el tren. Es decir, podemos decir, para aumentar la integridad frente a fallos a serie 3, es poner dos barreras. Ponemos dos barreras en serie, tendrían que fallar las dos en el mismo modo, de esos fallos que hemos analizado en el interior, para que seguiese la situación insegura. Hemos multiplicado la probabilidad de uno por la de otro, al ser la misma, al cuadrado, y va a ser mucho más seguro. ¿Vale? Bueno, pero ¿y el software? Claro, el software, un algoritmo solo se puede comportar como está programado, no se va a comportar de una manera diferente. Entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de fallos aleatorios en un sistema de software sin que falle ningún componente? Bueno, pues porque el hardware sí que puede tener, el hardware sobre el que corre, sí que puede tener fallos aleatorios, y además, hoy en día, todos los sistemas que se han construido en software, el software resulta tan complejo que es imposible probar todas sus casuísticas. Y, en apariencia, nos hace pensar que pueden tener fallos aleatorios, pero no es así. Un algoritmo como tal no puede tener fallos aleatorios. En todo caso, el que no lo utiliza bien es el hardware, si se salta alguna instrucción. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un sistema sea real de integridad si está basado en software? Si el software va a participar en la funcionalidad crítica de seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es la respuesta a todos los fallos sistemáticos, y es siguiendo un proceso muy riguroso de calidad. Vale, parece que nos interesa un poco más. Vamos a meternos un poco más en el tema. No sé hasta qué punto veis cosas de calidad de software. No sé si alguien, en alguna noción, os cuentan ahora con la carrera. Me voy a contar nada, ¿eh? Bueno, tomamos unas pistas. Venga. De momento, diseño, verificación y validación. ¿Sí? Diseño, por un lado, verificación de todo lo que hacemos, explicándome las fases, explicándome los resultados de las tareas que se hacen dentro del desarrollo del software. Pero no solo verificación funcional, sino verificación de la fase, en el sentido de que se verifica que si yo tengo en mi planificación de desarrollo unas determinadas fases de desarrollo del software, cada una de esas obtiene su resultado. Además, lo obtiene habiendo tenido las entradas correspondientes. Se han hecho una serie de chequeos. No solo al propio producto de esa fase, que puede tener su verificación funcional, sino al propio desarrollo, a las tareas que se han ejecutado. Y al final, cuando terminamos todas las fases y tenemos el producto completo, tenemos una validación. El proceso de validación que realmente nos asegure. Decían que el proyecto de funcionamiento y la alta integridad. Decíamos antes que toda la casualística no se puede probar. Es cierto. Bueno, son técnicas para buscar los posibles modos de falla de ese software o qué cosas suelen fallar cuando se desarrolla el software en una determinada manera. Entonces, las normas de desarrollo del software, de seguridad, hablan, por ejemplo, de Rodeform. Es decir, para que una persona sea el desarrollador y otro sea el verificador. Y aún más que haya un tercero que sea el asesor del desarrollo y tal, que certifique que sea desarrollador según una determinada sistemática. Que, por ejemplo, el desarrollador y el verificador pueden depender del mismo jefe según el nivel de seguridad. Pero tienen que ser personas distintas o incluso que dependan de jefes distintos. Para asegurar un poco la independencia. Que no es, bueno, venga, de al lado no, le pasas, oye, pruébame esto, le enseñas el código y ya directamente prueba el compilador. Le te doy probar la funcionalidad. El diseño modular. Antes hablábamos de que la casuística es infinita, ¿no? Y que, por tanto, el software es complejo y la casuística casi infinita. Bueno, pues hace un diseño descomponiendo en módulos más pequeños y de cada uno de esos módulos lo podrás probar en mayor porcentaje sus posibles casas, ¿vale? Sus posibles entradas, sus posibles secuencias y demás. Dividirlo en trocitos más pequeño posible para que cada uno de los módulos lo puedas probar casi al cien por cien. Bueno, lenguajes fuertemente equipados porque habrá una serie de protecciones que ya te va a poner el compilador. No es lo mismo programar en ABA que programar en C. Por ejemplo, C, bueno, no sé si programar en C. En C puedes hacer cualquier variabilidad con los punteros, puedes definir los tipos, o sea, definir variables de un tipo y usarlos con otro, forzar tipos, etc. Eso en ABA que es un lenguaje de programación desarrollado precisamente para sistemas de tiempo real, eso no lo puedes hacer. Por lo cual esa garantía de esa posible fuente de error te lo garantiza el compilador, ¿vale? Por ejemplo, bueno, interfaces perfectamente definidas, tanto entre los distintos módulos como en tu sistema con el entorno. Cuanto más controlado lo tengas y con mayor precisión sepas exactamente lo que te puede venir y lo que no, mejor vas a hacer el desarrollo, ¿vale? Verificación en y de cada fase, verificación en del producto, o sea, verificación en cada fase del producto desarrollado en esa fase. Comprobar que la funcionalidad de ese subproducto, ese software del módulo, ese módulo en concreto, ese diseño de arquitectura, cumple con los requisitos específicos para esa parte. Pero también de la propia fase de definición del desarrollo, que en esa fase has hecho las tareas que estaban previstas, ¿vale? Análisis estático, pues. Análisis de cumplimiento de normativa, que te hayas impuesto, o el tipo de uso de datos, etc. Ese es el propio código, o el número de complejidad, etc. Hacer pruebas a todos los niveles. Hablamos un poco en el ciclo de desarrollo de Google. Documentación de todo el proceso, para que sea verificable el proceso y el cumplimiento de las distintas etapas, etc. ¿Vale? Por eso. Bueno, por lo menos para que ellos suelen, el desarrollo de sistemas de seguridad puede ser un valor añadido. Y eso lo es, porque un sistema de seguridad que es bastante más caro que un sistema normal, entre otras cosas, es por esto. ¿No? Porque el desarrollo ha sido mucho más riguroso. Yo creo que es importante, porque no es algo que se suele enseñar en la carrera, pero sí que conviene que a la hora de empezar algún trabajo, en la isentraise, esos conceptos. Igual la empresa, donde termines trabajando, pues, no tiene nada del estilo y le importa un carajo. Bueno, pero puede haber otras donde, pues, por las necesidades que van a tener una empresa y tal, sea interesante conocer por lo menos ciertos conceptos. Que un sistema basado en software no consiste simplemente en desarrollar el código punter y ya está. ¿Vale? Y de eso es la gran diferencia entre un sistema al uso y un sistema de seguridad. Bueno, por ejemplo, la diversidad, cuando hablamos de fallos aleatorios, decíamos que bastaba con poner dos. Volviendo a nuestro ejemplo, el cruce libre, no. Poníamos dos barreras. Con poner dos barreras, teníamos una tasa de fallo, unos modos de fallo, una probabilidad de fallo de integridad. Pero si esa barrera tiene un fallo en el diseño, o un fallo en el mantenimiento, y que va a hacer que termine teniendo un modo de fallo, un fallo de integridad. Todas esas medidas, ni 2, ni 3, ni 16, no nos sirven. Tenemos que buscar otro tipo de alternativa, otro tipo de medidas que nos permitan asegurar el conjunto del sistema. Bueno, en este caso, aplicando diversidad a los fallos sistemáticos, lo que hacemos es, por ejemplo, poner un semáforo. Además de la barrera, ponemos un semáforo. Un semáforo tiene otra tecnología, ha tenido otro desarrollo del sistema de la detección del peligro y de funcionamiento de las luces. Por tanto, va a tener otro tipo de fallos aleatorios, pues va a estar bien, y sobre todo va a tener otro tipo de fallos sistemáticos. Por lo cual, ante un mantenedor de la barrera que haga caso a los procedimientos, provocaría al final un fallo sistemático, pues se va a tener que saltar los dos procedimientos. El mantenimiento, el procedimiento de la barrera y el procedimiento del mantenimiento del semáforo. ¿Vale? Sobre todo está pensado en la parte del diseño, pero bueno también. Luego este ejemplo, para ver un poco la diferencia entre verificaciones y variaciones de esta casa, va al revés. Si vamos desarrollando en distintas fases, si cada una de las fases la verificamos, eso está muy bien. En el caso de este de la casa, diríamos, ¿tiene ventanas? Sí. ¿Tiene puertas? Sí. ¿Tiene además las medidas especificadas? Sí. Cuando hacemos una puerta, vamos a hacer una casa completa. Lástima, la hemos montado de lado, ¿no? Esa sería la validación. Volver a aprobar y asegurar que se cumplen todos los requisitos, que cumplen los objetivos, que cumplen los niveles de integridad, etc. Las fases de fallo, a producto terminado, a producto completo. ¿Vale? Bueno, y ahora ya es el rollo de las normas. Tenemos los SILES, que tiene la norma de ferroviaria de N50126, el SIP0 al SIP4. Cuando hablamos de SIP4, es un sistema de seguridad. Hay una norma específica para el desarrollo del software, los sistemas basados, o sea, que son sistemas críticos de seguridad, que es la EN50128, donde se definen todas estas cosas. ¿Vale? Y este es, bueno, este está sacado de la norma industrial, la IECE equivalente, pero más o menos sirve para ver, sobre todo, el modelo de desarrollo y modelo. Cuando hacemos un software, existe, bueno, existe la falta de modelo de desarrollo, que es, yo me siento como el editor, pico ahí el código y a correr. ¿No? Pero existen distintos modelos de desarrollo, algunos están en ESPIRAL, otro que dice que hace Microsoft, que va añadiendo funcionalidad a su producto, lo va probando, tal, y cuando toca hacer una nueva versión, ahí la sacaría, ya está. Otro podría ser más lineal, ¿no? Sigo todas las etapas que me he establecido, desarrollo, verificación y validación, ya está. Y luego, el más habitual, como los para sistemas embarcados, o sea, sistemas empotrados, es el modelo de desarrollo, que consiste en descomponer durante la fase de desarrollo, la parte dejada de la web, desarrollar cada una de las pietecitas o cúmulos que he diseñado, aunque de las que se compone todo el conjunto del sistema, y luego a ir reintegrándolas, recomponiendo todo el sistema con los módulos desarrollados, ¿vale? Haciendo pruebas a cada uno de los niveles que hemos definido. Hacemos pruebas de módulo, pruebas de integración, pruebas de hardware, de integración hardware software, y finalmente con el producto completo, una verificación de los requisitos y una validación del sistema completo. Esto, aunque solo sea saber que es este modelo de desarrollo público, que consiste en descomponer el sistema, hacer una arquitectura del sistema, diseñar los distintos módulos de los subsistemas y tal, hacer el desarrollo de la transformación y volver a reconstruir todo ya con el software hecho, en la parte de verificación, en la subida de la web. Bueno, yo, si os quedáis con este concepto, sobre todo para la parte de que, bueno, como no os interesa de desarrollo del software para sistemas críticos de seguridad, yo me daría por satisfecho, ¿eh? ¿Vale? ¿Queréis alguna pregunta? Por favor, no dudéis, ¿eh? ¿Queréis alguna pregunta? ¿No? Eso es que ha sido muy claro. Seguimos adelante. Bueno, esto ya es un poco más... Forma parte de los estudios de seguridad, es más etéreo, ¿no? Pero, ¿cómo consigues saber cuáles son los casos de las situaciones críticas, o cuáles son los posibles fallos que te van a dar una mayor o menor intervención? Pues, es simplemente haciendo estudios susurros de qué es lo que puede pasar. ¿A qué es lo que puede pasar? Le llamamos peligros. Hashtags, en inglés, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar que tenga consecuencias? Y, por ejemplo, desechoque un tren con otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va haciendo el estudio de probabilidades, se hace el análisis de riesgo, y dices, oye, ¿qué tipo de fallo de severidad podemos tener? ¿Catastrófico, crítico, marginal o insignificante? O es, por ejemplo, que deje de funcionar un equipo de área condicional. ¿Qué tipo de fallo puede tener? bueno, pues, hombre, si falla frecuentemente no es deseable, pero a partir de que sea probable, parece ser tolerable o insignificante, ¿no? especialmente según el modo de fallo o lo que sea, no vamos a matar a nadie por eso, ¿vale? pero si las consecuencias son catastróficas, pues hombre, no queremos que sea frecuente, improbable y ocasional, ni siquiera remoto ya hay un probable, me parece tolerable y optimista, pero si es increíble, la probabilidad increíble, pues ya, igual si nos podemos subir a ver con cierta confianza y que no se va a chupar con la otra entonces una vez que tenemos analizados los, identificados los pasas primero y analizados, se les asignan las probabilidades y demás tenemos distintas situaciones, una demostración de que el riesgo es aceptable el riesgo del final es la ponderación de ese peligro frente a la frecuencia de ocurrencia, ¿vale? entonces, que se estropeen las resistencias del aire condicional y no de calificación en el invierno no sé, es un riesgo aceptable se choque un tren contra otro porque el sistema de señalización no ha frenado a tiempo el tren también, habiendo detectado el sistema de tierra que en ese segmento de vía había otro vehículo eso es inaceptable, ¿no? tenemos que hacer algo, tenemos que mitigar ese riesgo demostrando que nuestro sistema de mercado de señalización que va a hacer que el tren de tren es SIL 4 tiene un nivel de probabilidad que establece la norma de 1, o sea, 10 a la menos 1 de 4 ¿vale? es mitigación y por último, la exportación de riesgos nosotros podríamos montar nuestro sistema como el desarrollo de aquí el que era yo de señalización, lo montamos en el tren pero no tiene, no tiene ningún tipo de seguridad y le decimos al operador esto es exportar al riesgo ¿verdad? y esto es mi tren esto, como podéis imaginar, no ocurre nunca este es mi tren la forma de usarlo es que no haya otro tren en la vía ¿tú sabrás? bueno, pues hay situaciones en las que no hay manera de mitigar el riesgo es inherente al propio diseño del tren o que se da porque sí y es inevitable que puede estar con una asociada al propio eso de tener que mover el tren y la forma de solucionar ese riesgo es exportar el tren es decirle al operador bueno, usted tiene que usar el vehículo de acuerdo a estas condiciones de acuerdo a estas precauciones que tiene que ver ¿vale? bueno, pues ya con esto hemos contado lo importante del resto, hay un poquito más deprisa si tenéis alguna cuestión importante decidernos ¿cuál es la función de un sistema de señalización? que no se choquen los trenes principalmente también, controlar la velocidad de tren que no se vea en la curva alguna cosilla más ¿vale? ¿cómo hacemos que nuestro sistema en el que nos vamos a fiar y vamos a poner nuestras vidas en sus manos sea seguro? ¿cómo vamos a conseguir que nos fiemos? haciendo un análisis ramp de todas las opciones, de todas las posibilidades y viendo qué nivel de seguridad necesita vamos hablando de chocar un tren contra el otro morder de personas consecuencias catastróficas tiene que tener una frecuencia de ocurrencia bajísima, ¿no? vamos, increíble, ¿no? ¿dónde baja? vale, entonces tenemos que desarrollar el sistema con seguridad con seguridad es que no sufre fallo de integridad fallos de integridad que no dan salidas que puedan poner en riesgo esa situación no, no se puede dar esa situación de riesgo vale, para eso tenemos un análisis de los fallos aleatorios a la gente de hardware y un desarrollo un desarrollo de software de calidad siendo muy rigurosos respetando un modelo de desarrollo ahí proponemos que es el que proponen las normas modelo Nude siendo muy rigurosos en el desarrollo separando los problemas de la persona haciendo verificaciones que van a las fases haciendo una validación exhaustiva etcétera vale y eso va a permitir que podamos montar un software en los sistemas críticos de seguridad a partir de aquí y bueno la película de los sistemas de señalización que hay para los trenes vale empezaron pues sin sistemas de señalización sino con con una señalización automática generaban bloqueo telefónico cogía el de la estación le llamaba al otro oye que acaba de entrar un tren de aquí hacia tu estación no lo dejes pasar a nadie y yo no lo dejes pasar a nadie hasta que el otro lo llevaba a su estación y el de la segunda estación llamaban a la primera y le decía a alguien que ya ha llegado ya puedes dejar pasar a otro vale pues claro como os podéis imaginar esto no era muy práctico solo cabía entre comillas un tren entre dos estaciones bueno se inventó el bloqueo automático bloqueo automático lo que hace es controlar detectar la presencia del tren en un cacho de vía en un determinado tramo de vía en un determinado tramo de vía no dejando pasar a nadie hacia este tramo en este caso se abrieron los distintos de vía que lo que hacen es poner una tensión entre los dos carriles al final de este cacho de vía que hemos definido un bumbler ley que activa la señal y la contra roja o verde si no hay ningún vehículo en este trozo en este bloque este es el centro de vía como hay tensión al final del segmento y ahí se podrá acercitar el relé se enciende la luz verde pero si hay un tren que cortocircuita los dos carriles no se va a acercitar el relé no se va a poder poner la señal en verde se va a quedar en rojo vale otro aspecto importante estos sistemas han evolucionado ya no se transmite una señal de continua se transmite una señal en alta las determinadas frecuencias que coinciden con las frecuencias de la voz vale no son señales acústicas son señales radioeléctricas pero hay una frecuencia en las que se usan frecuencias del entorno de la voz vale un kiloherzio, dos kiloherzios hasta cuatro kiloherzios lo digo porque la gente que ha procesado de señal hay técnicas que se emplean en la voz que se emplean también en este tipo de sistemas entonces es importante que el tren no perturbe en esas señales en esas frecuencias y nos tenemos que poner de acuerdo la gente que hacemos el vehículo con la gente que ha hecho el sistema de tierra para que en esas frecuencias no les perturbemos porque podríamos pensar o hacer pensar a la tierra al sistema de tierra no hay tren cuando se lo haga vale bueno pues a partir de aquí aumentan los automatismos bueno y automáticamente en vez de usar una señal rojo y verde se le envía un mensaje al sistema embarcado y este embarcado frena el tren el sistema de transporte el ejemplo del coche que os ponía al principio bueno pues esos son los trenes eso sí si además aumentamos el automatismo y hacemos que se esté el sistema de tierra le envíe continuamente mensajes al embarcado el embarcado a decir vamos va a poder obtener información en tiempo real de dentro de un tramo que velocidades puede coger eh cual es la limitación de velocidades y que hay que tramo etc. etc. y ahora usan que este nivel de funcionalidad es el más extendido en los en las operaciones de metro vale bueno que ocurre que tiene una cierta limitación de capacidad de viajeros hay sistemas de metro que necesitan optimizar su capacidad de transporte vale pues bueno si estos tramos de día llegamos al infinitesimal pequeño nos quedamos sin nada lo que tenemos es el CRTC control de tren protección de tren basado en comunicaciones vale donde no existen cantones no existe ya esa parte del enclamamiento sus bloqueos automáticos como hemos visto antes sino que cada tren le va a decir a un centro de control donde está eso sirve de decirle bien exactamente con seguridad donde está y a que velocidad se mueve y al que va detrás le va a decir bueno pues mira te puedes acercar tanto con esta curva de velocidad antes en todo el segmento azul de arriba no podía entrar en un tren porque el siguiente segmento estaba ocupado ahora va a poder entrar el tren de atrás pero siempre y cuando cumpla esa curva ya no hay segmentos donde está separado por unos minutos para hacer la comparación pero ya no hay segmentos de día ya se va a poder acercar y justo se disminuye la distancia entre vehículos y se optimiza la infraestructura con lo cual se aumenta la capacidad de transporte se embalan las frecuencias de pasos de trenes bueno esta es otra forma de explicarlo esto lo he explicado en Madrid equipos embarcados una cosa interesante aquí veis que pone Doppler y TACO generador los dos sistemas tienen el mismo objetivo que es establecer o conocer la velocidad de tren bueno pues aquí es un ejemplo de diversidad en el diseño tienen dos fuentes independientes de velocidad y con eso el sistema aumenta en seguridad ¿vale? se protege de fallos ya no solo aleatorios sino de fallos sistemáticos venga eh los trenes de alta velocidad eh por una directiva europea visto el plantel de sistemas de señalización que hay en Europa pues eh la Unión Europea según la directiva interoperabilidad y pidió a las empresas del sector de sistemas de señalización que inventaron un estándar europeo que es otra cosa importante ¿no? los estándares pues así se nació el ERTMS que se usa básicamente por objetivo de interoperabilidad en líneas de alto recorrido de alto recorrido de alto recorrido ¿vale? pues lo hizo esta asociación de empresas baseadas muy importantes y que desarrollan sistemas de señalización sistemas de señalización ¿vale? bla 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 aquí bueno, vamos a ver que también tiene hodómetro por taco generador y por sensor de tapa hodómetro ¿vale? también aplica esa diversidad en el diseño bueno los ERTMS se basan eh osea tienen una serie de niveles basados a los más bajos en sistemas de señalización actuales y el nivel 3 es solo el ERTMS sin ningún otro equipamiento de vía más que unas balizas específicas en el estándar y funcionan con tecnología CBT otro con comunicaciones ¿vale? en este caso la comunicación se hace por GSM que es el estándar GSM pasa a otra frecuencia para que sea propietario un poco digno a la cobertura que tienen de los núcleos normales y la RB pues eso para darle un toque pero básicamente lo que os decía que si este sistema es tan bueno y conoce la velocidad y conoce la posición de los vehículos es como dejemos de conducir efectivamente APP no hay no hay actualización ATO no sé si habéis visto el conductor va leyendo el periódico llega a la parada abre puertas mira cerra las puertas pulsa dos pulsadores que pone ATO FISIOBIT el sistema de señalización comanda el red a qué velocidad tiene que ir cada punto y a la parada de precisión en la siguiente estación mucho más rápido que la conducción manual sujeta a errores vale si el tren conduce la cable interna como es que las abran y que aquí le quitamos de la cabina que ayude a la abuelica que esté atento entre la gente pues quitamos al conductor de la cabina y lo pasamos a la sala de viajero si hay un problema con una puerta lo puedes solucionar le ayuda a la señora eso es driverless vale comando de movimiento y apertura de puertas si hay un error el tío va en mi sala rápidamente se acerca a la cabina toma los manos y aquello continúa como si nada como si nada no ya con conducción manual vamos a quitar el tren de ahí vale pero claro si estos sistemas que son tan buenos y tan fiables y tal este tío le estamos pagando un sueldo solo por pasearse dentro del tren ya lo quitamos ¿no? total nos ahorramos un sueldocillo pues eso ya es juteo operación sin personal de aborto ahora veremos un poco bueno damos primero la clasificación y luego un momento cuáles son las consecuencias vale aquí está la clasificación en el trailer el asistente de aborto sigue cerrando puertas y hace la recuperación tras fallos pero que hacemos si quitamos a este agente y si hay un fallo ¿no? bueno pues un poco hay que entenderlo y las consecuencias y por eso sí que no hay muchos metros automáticos en el mundo las consecuencias o las implicaciones que tiene en todo el sistema a lo de sistema como sistema de transporte son muy gordas por ejemplo los túneles tienen que tener una pasarela o sea por si acaso se queda parado el tren en medio del túnel los túneles tienen que tener iluminación los andenes tienen puertas de andel para evitar que nadie se caiga o se tire antes de la entrada del tren porque no habría nadie cabina conduciendo para parar ese para parar el tren el material móvil o sea los trenes tienen que estar preparados para hacer evacuación en medio del túnel tienen que estar preparados para recibir comandos desde tierra en caso de en caso de fallo y una conducción desde el puesto de control tiene que llevar muchas cámaras y hacer televigilancia no solo de las estaciones sino también dentro del material móvil todo el sistema y su conjunto tiene que tener una alta disponibilidad y por tanto un nivel de mantenimiento muy alto y adecuado que se dice tan fácil pero nada le voy quitando al conductor cuando ya lo quitamos del todo ya estamos hablando de palabras mayores de hecho como les digo existen muy pocos metros en el mundo ventaja al ser automático sabes como va a funcionar asegurar las frecuencias y puedes aumentar mucho la capacidad del sistema de transporte vale? solo en sistemas muy masivos en metros con una alta con una alta demanda de viajeros van a llevar o van a alcanzar estos niveles de automatización pues no tiene sentido que todo tiene la operación vale? bueno vemos un poco los sistemas no solo de señalización sino además que hay en los tranvías pues bueno también los tranvías tienen un pequeño sistema de señalización pero ya no es lo importante un tranvía que comparte que comparte tráfico urbano pues no va a ser automático un tranvía que no sabe la ciudad donde está el diseñador no me le está enterando que la actividad etc vale? o sea son muy simples tienen control sepacólico algunos por ejemplo un sistema de tierra detecta la presencia del tren cambia un poco la frecuencia de los semáforos seguro porque lo habéis sufrido y si no esperabas ahora cuando llegas que tensión pero bueno cambio de agujas para poder establecer las rutas y hacer los cambios de de trayectos vale? que también se puede solicitar desde desde la cabina y luego otros sistemas más bueno los accesorios como el ticket y el cuentapersonas ¿no? el tranvía de trabajo no os habéis fijado hay unas ventanitas otras en el cliente de puerta arriba son unos sistemas de intrarrojos que cuentan las cabezas que entran y que salen y tienen una estimación de la gente una estimación más o menos de la gente que va viajando al tranvía ¿no? al operador le interesa saber pues poder hacer un análisis de cuántos son los recorridos más utilizados como hay en el tranvía de tal a tal estación etc. ¿vale? pero sobre todo sobre todo sobre todo en los sistemas o sea en los tranvías el más importante que debería decir es el sistema de ayuda a la explotación que es la herramienta del operador en este caso por ejemplo el plan de trabajo de TUSA ¿no? TUSA tiene que tener control cuáles son sus productores cuáles son los tranvías que tienen disponibles en cada momento qué servicios va a dar de qué hora a qué hora tiene que ver este tranvía de tal a tal en qué posición está cada uno de ellos poder enviar mensajes especiales que la próxima parada no se encuentra disponible o el servicio a que ha reducido hasta tal a tal estación etc. y además bueno informar al conductor esta parte de aquí arriba es la pantallita que lleva el conductor en la parte derecha el tranvía que dice si lleva adelanto retraso sobre la expedición revista suele integrar suele integrar también el sistema de radio como parte de todo el sistema y en el puesto de control integran también otros puestos de otros puestos de control otros otros softwares de los subsistemas que lo ocupan ¿no? o que participan porque al final es la herramienta de la herramienta del operador ¿no? puesto el mando de FTTV puesto el mando de mantenimiento etc. ¿vale? bueno finalmente ya no les voy a tomar comunicaciones comunicaciones embarcadas y comunicaciones de tierra comunicaciones embarcadas al final de los vehículos de día tenemos un montón de autómatas un montón de sistemas electrónicos y todos ellos se comunican para obtener información del resto que necesitan o para informarles de sus propias averías y su propio estado también por ejemplo las órdenes de tracción freno van por bus y en el bus principal hay comunicaciones entre ellas esas señales hay distintos estándares pero sobre todo sobre todo a futuro y no entre muchos tipos ya van ya llevan todos los vehículos prácticamente una red de CERNET con protocolos de GTI de GTI si tiene pantallas hoy en día ya no va por un cable analógico eh hablamos siempre de tener protocolos de GTI y a corto plazo también sé que se empleará para los recursos de control ¿vale? con una pequeña adaptación para que sean por lo menos 60 tiempo real ¿vale? protocolos empleados pues bueno podéis imaginar un montón ¿no? todo el TGPY sobre todo basta Tren Tierra Tren Tierra tenemos distintos sistemas bueno la parte de voz la comunicación de voz eh sistemas más antiguos pues un único canal y ahí el diablo la vacillada y ya está Renfren más barato sobre todo barato para los sistemas que ya tienen infraestructura instalada el mismo sistema la misma función su paso a sistemas digitales estándar estándar TETRA de TEN permite funcionalidades adicionales como llamadas de agrupos mensajes tipo SDS infraestructuras nuevas de tranvías al estilo de tranvía de Carabozano pues eso es lo que vamos a poner sistemas de voz basados en TETRA ¿vale? algunos otros operadores como el TREMAGINE están implantados para la comunicación de voz para sistemas de señalización de RFMS pues la idea de un media RFMS fuera de ahí va a ser muy difícil que se utilice el TREMAGINE porque es un estándar demasiado específico y telefonía móvil aunque dices bueno cualquier pues bueno sí efectivamente pero algunos operadores lo usan como respaldo sus sistemas de radio o para dar otras informaciones de servicio respetando la radio para temas un poco de seguridad o temas de vida comunicación frente en tierra el más extendido el más extendido cada vez se pone más con necesidad de comunicación de puesta central con los vehículos wifi a veces wifi solo en estaciones porque dar cobertura en una explotación en la contraenvía es muy claro pues no aunque solo sea en los depósitos para hacerle mantenimiento y descarga de datos y actualización de versiones y demás utiliza wifi wimax se oye hablar pero no está aplicado vuelve de ese es aprovechar la red de datos de la telefonía nos permite a los operadores tener no gastarse nada en infraestructura y eso sí tiene un coste de servicio no sean casi situaciones por ejemplo en las que metro de barcelona telefónica vio que le interesaba dar cobertura dentro del metro o claro el control de datos para dar cobertura a la telefonía en los túneles de metro tenía que pedirle permiso al dueño al dueño de los túneles entonces llegó al acuerdo con metro de barcelona para dejarle instalar su cobertura de telefonía dentro de los túneles a cambio de metro de barcelona poder utilizar su red de datos basada en un mts sin ningún coste entonces los metros de barcelona se descartan datos y cargan videos y cargan videos en los vehículos a través de la red telefónica la misma que te está dando cobertura de móvil en sus túneles ¿vale? por tanto también es una opción bueno y el RFID generalmente puede no ser comunicación bueno si es comunicación ¿no? pero ya con una funcionalidad muy concreta las tarjetas de RFID es decir que por proximidad con el detector tú puedes recibir el código que tiene grabado hay activas hay pasivas y se utilizan algunas funcionalidades concretas para conocer que un determinado vehículo ha pasado con un determinado opuesto el mantenimiento o al revés le permite conocer al vehículo que si hay una tarjeta de RFID en tierra el vehículo ya sabe justo alrededor que está en esa posición y para eso y para el vehículo es algo importante por ejemplo para establecer las frutas o para saber cuál es el punto de carga en Rondilla y Zaragoza en las estaciones entre dos cramos sin catenaria saber si se ha posicionado bien para hacer la carga por tercer carrera bueno centros de control pues claro tienes todas las comunicaciones que tienen que servir para algo normalmente es como un centro de control que maneja todos estos sistemas bla bla otros aspectos importantes a considerar cuando hablamos de comunicaciones es el ancho de batman la cobertura el ronning entre celdas y luego tener una instalación fija como a la que nos trabaja el blog el tranvía de Zaragoza que tiene una red la parte fija no es una red no sabía nuestra entonces aquí hicimos sólo el tranvía aparte de ley pero en la parte fija en la cobertura de Wifi fueron poniendo antenas de Wifi a lo largo de la vía entonces la cobertura tenía que posicionar a uno de los dos lados daban cobertura al mismo lado donde están puestas imaginaos según miramos hacia el centro de Zaragoza desde Fernando el Católico una antena estaba posicionada a la izquierda en paralelo a los árboles en la misma fila de los árboles y daban cobertura pensando en ese lado en ese lado para esa vía pues vieron luego que tenía muchos problemas de cobertura de Wifi y sobre todo en determinadas zonas donde no llegaba la cobertura pues nos giraron la antena pensando en orientarla hacia otro lado dando cobertura hacia donde no miraban los árboles no coincidían con los árboles mejoraron bastante la transversión y la cobertura como si alguna vez nos toca para firmar una cosa de estas es muy fácil decir bueno tenemos Wifi pero luego va a acabar de hacer la instalación bastante fácil ¿vale? bueno y ya con esto resumen de la parte de comunicaciones voz datos distintos estándares esos son los que se aplican en el sector del ferrocarril básicamente os sobrarán muchos Wifi Wimax sobre todo y que son los más extendidos por eso usar equipos más o menos comerciales muy bien estandarizados en frecuencia libres igual pero no haberme extendido mucho y no haberos aburrido quizás alguna pregunta o alguna de ustedes que les interesa muy bien no puede ser que la hecha también ahora os vuelvo a hacer la pregunta al principio de todo esto visto que nadie tenía ni idea ni ningún interés del sector del ferrocarril os sigue interesando el desarrollo de hardware de sistemas empotrados o si os interesan los sistemas de software osea los sistemas usados de software empotrados sistemas empatrados que funcionan en tiempo real me imagino que no os apasionará el sistema el sector del ferrocarril pero bueno espero haberos dado por lo menos un punto de vista nuevo y que no es solo esos cuatro hierros que se mueven por la vía ¿vale? muchas gracias